Esto es Lo Último en Noticias. Y bien, Lo Último en Noticias lo tiene Fanny Zúñiga. Fanny, nuevos incrementos al precio de los combustibles entran en vigencia a partir de este próximo lunes. Usted nos informa cuánto. Gracias. ¿Y cuál es la variación en los derivados del combustible? ¿Hay bajas o hay alzas? ¿Cómo está, don Carlos? Un saludo, Fanny. Un saludo a todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Tenemos una estructura que creo que es esperanzadora en el sentido de que no es totalmente al alza como en las últimas siete semanas. Hay disminución de precios en algunos productos y para entrar en detalle vamos a indicar cómo va a quedar la estructura para la próxima semana. La gasolina superior va a tener un aumento de 70 centavos, bastante menor a lo que hemos visto en las semanas anteriores para un nuevo precio de 108 lempiras con 56 centavos. La gasolina regular en la estructura reflejaría un aumento de un lempiras con 12 centavos, pero de eso, debido a la medida que acaba de entrar en vigor y que comenzó este lunes anterior, solo se va a trasladar a la población 56 centavos y su precio a partir del lunes será de 94 lempiras con 88 centavos por galón. El querosén tendrá una rebaja y esto es bueno y ya vamos a detallar por qué. De 51 centavos por galón para un nuevo precio de 86 lempiras con 70 centavos y el diésel un aumento mínimo de 10 centavos por galón para un nuevo precio de 95 lempiras con 13 centavos por galón. El GLP de uso vehicular también va a tener una disminución de precios de 6 centavos porque es bueno que el querosén y el GLP estén rebajando porque son de la misma familia del diésel. Y si pueden ver, el diésel también está marcando un incremento mínimo de 10 centavos y tenemos una expectativa muy alta de que la próxima semana podamos anunciar una rebaja en el diésel. Y por otro lado, seguir haciendo énfasis en que la medida de alivio entró en vigor a partir del próximo lunes, sigue en vigencia porque se van a subsidiar 56 centavos del aumento que reflejaría la gasolina regular y esto es beneficio de la población. Y creemos que hay que destacar esta medida porque tiene un fuerte impacto financiero, si a eso le suma el subsidio para mantener congelado el GLP de uso doméstico, que implicaría más de 50 lempiras, que es lo que va a absorber el gobierno por cada cilindro de 25 libras, es algo que hay que seguir destacando. Don Carlos Pozas, de Hidrocarburos, en la Secretaría de Energía, con ustedes a Estudios. ¡Gracias!